Música Bienvenidos a todos, hoy os voy a enseñar mi iglesia, la iglesia adventista de Móstoles. La iglesia de Móstoles cuenta en la actualidad con 109 miembros, 109 miembros que abarcan diferentes nacionalidades. Tenemos hermanos rumanos, tenemos hermanos latinos, tenemos hermanos que nos han llegado desde África. La iglesia de Móstoles está comprometida con la evangelización y sus miembros viven la misión, la misión de ir y predicar el evangelio. Nosotros venimos de la iglesia de Madrid a Luce. Por la gracia de Dios, esta iglesia, como hoy casi todas, está creciendo mucho, mucho, mucho y ya no cabíamos en la iglesia. Entonces se barajaron varias posibilidades para ver qué solución se ponía y una de ellas pues era, claro, buscar otro lugar y se eligió esta ciudad de Móstoles que es grande y aquí vivíamos muchas familias. Entonces se empezaron a mirar, a mirar y era difícil encontrar. Cada local que hemos ido eligiendo era más grande, más grande, más grande y todos se llenaban, todos se llenaban por la gracia de Dios. Este que nos encontramos hoy es el tercer local ya que estamos en Móstoles. Antes que este hubo otro. Estábamos en un centro comercial, en la primera planta, mucho más grande, muy luminoso, muy a gusto, muy bien. Entonces ahí estuvimos también un tiempo, pero al final también se nos hacía pequeño, necesitábamos más espacio. Por eso hoy estamos en este, que es tres veces más grande que el otro. Estamos aquí desde hace dos años. La iglesia se formó hace unos 12 años atrás. El día 12 de diciembre hicimos la inauguración oficial. Pero lo bueno es que no solamente hemos crecido en espacio, también son muchas las personas. Tenemos también muchos niños y un gran y hermoso grupo de jóvenes. Los jóvenes tienen a su vez sus propios programas, sus actividades, o bien para ellos o compartidas para el resto de la iglesia. Entre las actividades que desempeñamos en la iglesia de Móstoles están el Club de Exploradores, un programa abierto todos los sábados en la tarde a los niños, en los cuales intentamos que los niños se acerquen a Jesús, tenemos grupos pequeños y sobre todo un gran número de estudios bíblicos. Personas que nos han llegado, pues o bien por amistades o bien por ser familiares, y también telespectadores que han contactado con nosotros para que podamos compartir nuestra fe, nuestras creencias siempre basadas en la propia palabra de Dios. De 16 años yo estoy en la iglesia, metodista pentecostal de allí de Chile. Tengo la suerte, se escucha fenomenal en mi casa, me encanta aprender. Yo ahí aprendí realmente lo que es el sábado. La palabra de Dios no la interpretan ellos, sino que la misma palabra uno la escudriña y se interpreta sola. Entonces ahí yo me di cuenta, no, yo estoy mal. El sábado es el día del Señor. Yo tenía conceptos equivocados. Todos pensamos, no, si el día del Señor es el día domingo. Pero son conceptos que uno, donde no estudia como debe estudiarse la palabra. Claro, en nuestra iglesia evangelista estudiamos la palabra del Señor, pero no es lo mismo como la iglesia adventista. Yo me siento, es como que esté en mi iglesia, pero a otra escala, aprendiendo más, mucho más. Y la comunión aquí con los hermanos de Móstoles es maravillosa. Que todos los hermanos me saludaban y me decían feliz, feliz sábado. Para mí fue algo muy lindo, mucha emoción. Lloré mucho, yo soy muy bueno para emocionarme. Quiero contarles un testimonio que ha marcado nuestras vidas junto a mi esposo. Estando nosotros como inmigrantes aquí y no nos alcanzaba el sueldo para vivir, empezamos mi esposo y yo a hacer pequeñas tartas, pequeñas cositas para llegar a fin de mes. Sin embargo, el Señor tenía otros planes para nosotros y nos dio la oportunidad de montar un pequeño negocio. Antes de montar este negocio, nosotros orábamos y pedíamos mucho al Señor que nos guiara para ver qué hacer con unos pequeños ahorros que habíamos conseguido haciendo cosas en casa. El tema es que encontramos un local apropiado, demasiado grande para nosotros, porque claro, yo trabajaba en casa. Y el dueño de aquel local, incrédulo, muy incrédulo, un día pidió que hubiese una reunión en el sitio donde nosotros queríamos montar nuestro negocio, en el cual tuvimos muchísimas dificultades para poder sacar luz eléctrica actual, porque antiguamente, estoy hablando de hace 30 años atrás, la luz no era a 220 como lo es hoy, sino que era a 110 y nosotros necesitábamos luz actual a 220 voltios. Mi esposo y yo llegó a enfermar buscando soluciones, pero el Señor es muy grande y nos siguió dando fuerzas para poder seguir adelante. De tal manera que todos nuestros vecinos se oponían y querían que nosotros marchásemos de ahí. Ya teníamos máquinas compradas, un montón de cosas que, si no nos autorizaban nuestros vecinos a poder sacar esa luz que tanto necesitábamos, teníamos que abandonar ese sitio, dejar las máquinas abandonadas. De pronto llama un día sábado, estando nosotros en la iglesia, nuestro casero, y nos dice, mira, José, tienes que ir a una reunión porque los vecinos van a bajar todos, ya se han puesto de acuerdo para ver si os dan o no os dan permiso para montar aquel negocio. Mi esposo dice, mira, Manuel, nosotros estamos en la iglesia, nosotros te hemos dicho que nosotros guardamos el día sábado y por ningún motivo voy a ir a esa reunión. Sea lo que Dios disponga para nosotros, nosotros estamos aquí en la iglesia. Sin embargo, nosotros estamos en la iglesia muy inquietos y pedimos en oración, nos cogimos de la mano, nos pedimos en oración, Señor, hágase tu voluntad. Nosotros queremos hacer lo que Tú quieras para nosotros. Si hemos de perder aquel sitio, nuestra máquina, nuestro esfuerzo, sea tu voluntad, pero por favor, danos paz. En ese mismo momento sentimos una paz tan grande que nos invadía, que hoy en día todavía nos acordamos con mi esposo y nos recorre un gozo tan grande y dejamos que Dios haga lo que haga. Era su voluntad, pero nuestra paz estaba asegurada en ese momento. Pues bien, terminó el culto, terminó todo el servicio, marchamos a casa con la inquietud de no saber qué es lo que había pasado, pero mi esposo dijo firmemente, no, no voy a llamar a nuestro casero porque es sábado, lo llamaré a la puesta del sol. Estando muy inquieto, por supuesto. Sin embargo, a la puesta del sol y un ratito más tarde todavía, mi esposo llama y dice al casero, ¿qué tal Manolo? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? Y este hombre no podía parar de hablar porque lo único que le decía, mira José, yo no sé qué Dios tienes tú, yo no sé lo que ha pasado ahí, luego que sí te puedo decir que ahí pasó algo sobrenatural. Pero ¿cómo? le dice Pepe que algo sobrenatural. Y nosotros sonriéndonos. Dice el hombre, mira, la persona que vivía en el quinto va saliendo muy contenta para darnos el no definitivamente para que nos marchásemos, sin embargo, se topa con la persona, la vecina que vivía en el quinto, oye, que te acuerdas tú que en el año tanto tu padre le hizo no sé qué cosa a mi hermano y no sé qué, no sé cuánto, y sale la del tercero, oye, que no te metas con mi padre, y así. Bueno, se armó un jaleo ahí y todos los vecinos, que eran 15 en aquel entonces, todos, ¿cuál más? quería alegar o discutir o defender su causa. Sin embargo, cuando llegaron a la sala donde tenían que dar la firma para destituirnos a nosotros de aquel sitio, el casero nuestro dice, da voces diciendo, oye, parar un poquito, porque nosotros venimos aquí con un propósito y el propósito es, autorizáis o no autorizáis a estos señores a que pongan la luz y todo el mundo unánimemente firmaron que sí, porque ellos no tenían ningún problema con nosotros, sino que los problemas que ellos tenían eran más grandes que el problema que nosotros estábamos presentando. Estamos hace 30 años sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo, con nuestros productos, con nuestra voluntad y con nuestro agradecimiento a Dios. Esperamos que otras muchas personas puedan unirse a nuestra iglesia, venir y visitarnos, venir y ver, como dice la propia palabra del Señor. Pedimos al Señor que nos siga bendiciendo y que pronto tengamos que buscar quizás en otro lugar o en otro sitio para seguirle honrando y alabando y dando testimonio a todos los que nos rodean. Es una oportunidad, una gran oportunidad, la de cumplir el mandato dado por Jesucristo y de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, pueblo o lengua. Hacemos ciclos de conferencias por Navidades, por Semana Santa, enseñamos y realizamos programas de salud para ayudar a las gentes a tener una mejor calidad de vida. Para que sea salvo el mundo entero. Preparándonos a nosotros mismos para encontrarnos, ojalá muy pronto, con el Señor cuando venga en las nubes de los cielos. Os esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana en calle Rollo Molinos, 3032 posterior.